Todos los artistas y cobertadores también que hay niños y años de grado en esta tradición rural que no se utilizaba en el momento. Entonces, es una heredía que por muchos años yo hago con tres a las instituciones que puedan ser presentados en estas tradiciones. Gracias a todos los artistas y 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 a todos los artistas. Vamos a hacer esta última composición.